Nos da mucho gusto el volvernos a reunir, a encontrar, ahora en esta reunión bilateral son bienvenidos todos, todas, el primer ministro Trudeau, que hemos tenido tiempo para conversar sobre asuntos de interés para nuestros pueblos, para el pueblo de Canadá y para el pueblo de México. Hemos tratado los temas económicos relacionados con inversiones de empresas de Canadá en México, mineras, empresas importantes como Transcánada, que está invirtiendo para hacer un gasoducto en el Golfo de México. Es una inversión cuantiosa y es muy importante porque va a significar abastecer de gas al sureste de México. También hemos hablado de empresas que están operando en el sector eléctrico. Estamos buscando también resolver problemas, diferencias que lógicamente se presentan cuando se trata de estas relaciones económicas, comerciales y además en épocas de auge, porque está creciendo mucho, como nunca, la inversión canadiense en México. Obviamente hay algunos temas que tratar. Hice el compromiso con el primer ministro Trudeau de recibir a las empresas que puedan tener asuntos pendientes, alguna inconformidad con la actitud de nuestro gobierno. Siempre estamos abiertos al diálogo. No sólo hablamos de cuestiones económicas, comerciales, también hablamos de la importancia del programa migratorio que se lleva a cabo en Canadá, de las visas temporales para trabajadores mexicanos. Hablamos del reconocimiento a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios. Hoy se va a suscribir un convenio de esas características y hemos estrechado, eso es lo que considero, más nuestras relaciones. Somos vecinos, amigos y estamos trabajando juntos. Y siempre serán ustedes bienvenidas y bienvenidos a México. Y el primer ministro, lo mismo, es nuestro amigo. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias por su muy cálida bienvenida en estos dos últimos días, como ya lo han mencionado, tuvimos muchísimas conferencias en una amplia gama de temas y espero con interés continuar profundizando en ellas en esta conversación. Somos ambos países progresistas que respetan la oportunidad, la justicia, la igualdad para todos, empleos para la clase media y quienes se esfuerzan por unirse, protección del medio ambiente y apoyo para los pueblos indígenas en el centro de nuestra visión, para cada uno de nuestros países. Y eso lo colocan en el centro de nuestra visión para una América del Norte más próspera también. Vimos en los últimos años una verdadera profundización y ampliación de nuestras conexiones y nuestros lazos económicos y empresariales, pero también de una persona a la otra, y de trabajo, inversiones, compromisos en todo el mundo, en el hemisferio, con los retos ante la democracia, para nuestros amigos, pero también en todo el mundo. Y en eso Canadá y México siguen siendo amigos y aliados muy sólidos. Continuaremos hablando sobre cómo podemos aumentar aún más nuestras alianzas económicas, nuestros lazos entre personas y sobre todo la prosperidad que ambos aportamos a la relación trilateral en la América del Norte, que tiene tanto para ofrecerle al mundo. Fue un enorme placer poder hablar de todos estos problemas con usted y de poder trabajar mano a mano sobre los temas económicos, ambientales, internacionales, democráticos, a nivel de las mujeres, pueblos indígenas. Todavía queda mucho por hacer, pero cuando lo hacemos entre amigos, el trabajo se hace bien y es lo que estamos viviendo. Ahora le doy muchísimas gracias por todo lo que vamos a continuar alcanzando juntos para nuestros ciudadanos, ciudadanos, para el hemisferio y para el mundo. Gracias. Muchas gracias a todos los ciudadanos. Gracias.